Es una historia que, es una historia que, me voy a referir porque es sentimental Todo mi corazón te lo entregué, ella se complació en tratarlo mal No puedo olvidar esa mujer, que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando el corazón Si el corazón se viera, si el corazón se viera, ella pudiera ver como lo tengo yo Le pediría llorando que le diera, con toda su maldad, perdón de Dios No puedo olvidar esa mujer, que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando el corazón Yo no podré negar, yo no podré negar Tuvo mucho dolor, después de esa mujer Yo no podré olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar esa mujer, que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando el corazón Si el corazón se viera, si el corazón se viera, ella pudiera ver como lo tengo yo Le pediría llorando que le diera, con toda su maldad, perdón de Dios No puedo olvidar esa mujer, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando el corazón No puedo olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me hizo tanto tiempo padecer Año del cuarenta y uno Diciembre por cierto mes Una muerte lanzada Fue un sábado veintitrés Cuando esté quien llegó al baile Ahí deshecha una sablada Respetenme soy su padre A ver a distarte la orzada Una cabeza aquí la traigo en mi lista Y esta noche es el amando Y a veces veo un margarista Anselmo sacó pistola Desde que al saco la ve Porque se le afiguraba Que todo el mundo era de él Cuando esté quien cayó al suelo Que ni las manos metía Toda la gente gritaba Que mi Manselmo García Se fueron todo el camino Que iban por rumbo a Linares Con ese que el mar le dio Sin saber sus familiares Cuando pasaron por leones Cuando pasaron por leones Desde que el agua pedía Y también les preguntaba ¿Dónde está Anselmo García? Música Adiós estaba yo a la sal Ya no te vuelvo a montar Música Me llevan para linares, me llevan a sepultar Al pie de mi ser futura, yo mi pistola deseo Mataron a un pistolero, de la gente de Atadeo Un pajarillo alborar, le hirieron sus bolsaditas Pues así me encuentro yo, es por una morenita Quería emprender su vuelo, en busca de su adorada Le tocó la mala sangre, no le aguantaron sus alas Hoy canto con sentimiento, le canto a la morenita Así como el pajarillo, cantaba su palomita Si me ha de tocar la suerte, igual que ese pajarillo Que me den de puñaladas, no quiero quedar herido Aquí les traigo el corrido de la hacienda de la joya voy a cantar la tragedia de los hermanos de Doña Andando los dos comandos de Fred le dice a Vicente me gusta mucho tu esposa aunque no sepa la gente Vicente le contestó a Cristina no la nombré que por algo que se quiere siempre se matan los hombres pero F vuelve a insistirle no quería que te enteraras porque Cristina fue mía antes de que se casara Vicente sacó su escuadra diciendo aquí está tu amada a Cristina brillándolo a tiro allá por la madrugada cuando el tren cae en el suelo también le dispara a tiempo Muriendo así por Cristina gocé manos al momento con un tránsito frío. Cuélense el sol del norteño y llévense este corrido Se mataron los hermanos, la cri brillándose a tiro. Ven conmigo, chatita del alma, comprende, chinita, mi cruel situación. Que te quiero con toda mi vida, con todas las fuerzas de mi corazón. De esos ojos que son dulceros, de esos labios rojos que saben besar. Son la causa de todo mi llanto, chatita del alma, no me hagas pena. Por las noches he estado soñando, y cuando despierto ya no duermo más. Recordando los dulces momentos, que juntos vivimos, sin miedo de amar. Esos ojos que son dulceros, de esos labios rojos, que saben besar. Son la causa de todo mi llanto, chatita del alma, no me hagas pena. Por las noches he estado soñando, y cuando despierto ya no duermo más. Recordando los dulces momentos, que juntos vivimos, sin miedo de amar. ¡Suscríbete al canal! Si mañana vuelves arrepentida Va a ser tarde, me trates de volver Me dejaste, no citando tu nombre Cuatro noches que nunca olvidaré Muchas veces te dije no te vayas No me dejes mi vida por favor Pero tú jamás me hiciste caso Y te fuiste en busca de otro amor Ahora vuelves mujer arrepentida Implorando amor y compasión Vuelves tarde mujer incomprensiva Solo me dan recuerdos de tu amor Muchas veces te dije no te vayas No me dejes mi vida por favor Pero tú jamás me hiciste caso Y te fuiste en busca de otro amor Fronteras de Tamaulipas Donde los hombres se burlan De la muerte y de la ley Voy a contarles un caso Que no se ha aclarado bien De un hombre contrabandista Y un teniente coronel Los dos eran muy astutos Querían conocerse bien Los dos eran desconfiados Pero eran de buena ley Luego que se conocieron No se entendieron No se entendieron ni bien Porque aquel contrabandista Quiso comprar a la ley No se entendieron ni bien No se entendieron ni bien No te olvides que soy jefe De División Aduana Y luego el contrabandista Se comenzó a carcajear Mire usted mi coronel Ya me cansé de alegar ¿Acepta usted mi dinero O aquí lo voy a matar? Los dos guardaron silencio Tal vez pensaron igual Luego se oyó una descarga Y al coronel le fue a dar Luego que ya lo mató La frontera fue a cruzar Resultó que a Tejano No lo han podido agarrar Más amorosa, maulipas Nunca dejarás de ser La ciudad más puyanquera Del puerto de mi querer La ciudad más puyanquera No lo han podido agarrar Deja, señores, les traigo esta nueva historia, de una banda de mujeres, capitaneada por gloria. Eran catorce hembras bravas, el miedo no conocía, empuñando sus pistolas a los rinches sincronía. Por todo y todo el territorio, de la Unión Americana. Contrabandeaban con todo, pero más con hierba mala. Una mujer de aquel grupo, fue la que las presionó, datos con todos hombres, a los rinches se entregó. No rinches por estas pruebas, corriendo a prender la suelo. Como hicieron resistencia, cinco mujeres cayeron. No iré a con siete balazos, todavía pudo gritar. Sigan tirando, cobardes, viva, no me han de agarrar. Ya con esta me despido, este es el fin de la historia. Así termino la banda, capitaneada por gloria. ¡Sigan tirando, cobardes, viva, no me han de agarrar. ¡Sigan tirando, cobardes, viva, no me han de agarrar. ¡Sigan tirando, cobardes, viva, no me han de agarrar! ¡Sigan tirando, cobardes, viva, no me han de agarrar! Y la paloma en la felicidad. ¡Se han tirado que bailando cumbia, que bailando cumbia, viviremos más. Y la paloma que huele y que huele, porque esa paloma es la felicidad. Felicidad 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 Si quieres irte corazón puedes marcharte No te detengo sé que ya estás decidida Que te tranquila pues ya no voy a rogarte Yo sé que pronto volverás arrepentida Ya me he cansado de llorar por tu cariño Pero mañana te he de ver que también llores Y cuando vuelvas otra vez será muy tarde Ya no habrá tiempo que remedien tus errores Yo sé que tú también pagarás Las lágrimas que por ti perdí Lágrima con lágrima tu llanto Pagarás lo tanto que sufrí Lágrima con lágrima tus ojos Llorarán lo que llore por ti Si quieres irte corazón puedes marcharte No te detengo sé que ya estás decidida Que te tranquila pues ya no voy a rogarte Yo sé que pronto volverás arrepentida Ya me he cansado de llorar por tu cariño Pero mañana te he de ver que también llores Y cuando vuelvas otra vez será muy tarde Ya no habrá tiempo que remedien tus errores Yo sé que tú también pagarás Las lágrimas que por ti perdí Lágrima con lágrima tu llanto Pagarás lo tanto que sufrí Lágrima con lágrima tus ojos Llorarán lo que llore por ti Llorarán lo que llore por ti Llorarán lo que llore por ti Me contaron por hoy Que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por hoy Que arrepentido estás Que buscas mi presencia Y yo sufrí por tu amor Y aguanté hasta lo peor Porque yo te adoraba Me trataste muy mal Y te fuiste por hoy Sin importarte nada Es difícil volver A empezar un amor Que ya se ha terminado Es difícil querer A la misma mujer Que nos ha lastimado Me contaron por hoy Que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por hoy Que arrepentido estás Que buscas mi presencia Ingrata 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 Que te ha terminado Ingrata 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 Que buscas mi presencia Que buscas mi presencia Ingrata sin compasión. Moralmente estoy sufriendo, tú con desprecio me va a matar. Vuelve conmigo Rebeca, porque mi vida se va a acabar. Tú puedes salvar mi vida y librarme de morir. Rebeca no seas ingrata, mira no me hagas tanto sufrir. Tú puedes salvar mi vida y librarme de morir. Rebeca no seas ingrata, mira no me hagas tanto sufrir. Rebeca no seas ingrata, dime que pronto vas a volver. Tú sabes que me haces falta, sin tu cariño que voy a hacer. Tú puedes salvar mi vida y librarme de morir. Rebeca no seas ingrata, mira no me hagas tanto sufrir. Tú puedes salvar mi vida y librarme de morir. Rebeca no seas ingrata, mira no me hagas tanto sufrir. Rebeca no seas ingrata, mira no me hagas tanto sufrir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.